Atrévete, atrévete, atrévete Uno de los momentos más esperados en la mañana del martes es la bromita, frasquita y muy rica Te voy a presentar un momentito que acaba de entrar, Paulo viene con un pareo, con una chancla Yo a Paulo le conozco, es muy brasileño Bon dia Jaime, que lindo, te queda la barba así toda espumosa Te gusta Pero también, lo tienes bonito Te gusta, pues tú quieres la peluquería Eres, parece brasileño, pareces mulato No, no lo soy, no lo soy, ya me gustaría Ya le gustaría a él Voy a ver si encuentro a mi novio, voy a coger el teléfono Venga, dale Bon dia a todos Dígame Bon dia, que soy Paulo, brasileño, dile a mi novio que se ponga, por favor Se ha confundido de teléfono, eh Vamos a ver una cosa, es que no entiendo bien español porque soy brasileño Sí, es brasileño Brasileño, sí Sí De Salvador de Bahía, ¿cómo está? Bien, bien, sí Bueno, vamos a ver una cosa, mire Yo he conocido un hombre, estas vacaciones, casado aquí en Brasil Bueno, a ver, que está confundido, eh Anoche yo estuve hablando con él Lo siento, de verdad, no poderle ayudar Pero usted entonces no es Maripasa, la cuñada No, 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 se ha confundido, ¿verdad? Oye ¿Cómo dice? Oye, que se ha cortado, que está hablando con tu hermana Que es que, que me pongas a Genaro al teléfono de mi novio, cariño ¿Se ha equivocado usted de número? No, es que está hablando con tu hermana, que no se entera de nada No, es que no, yo no tengo ninguna hermana Vamos a ver, yo soy Paulo, el brasilero Que he conocido un hombre que se llama Genaro ¿A dónde llama usted? Vamos a ver, yo se llamo España He conocido un hombre maravilloso, guapísimo No y como prácticamente del amor que tengo tan Tan grande de él Tan grande de él Es que esto es la provincia de Toledo Él es Manchego, sí Él es Manchego, es un hombre Ya le digo que es un hombre que me encanta Porque me habla mucho de los buenos melones Que tienen ustedes ahora en su tierra Y de las gachas Porque me ha dicho que Las gachas y las migas Y las migas que ricas Y me ha dicho también que me va a hacer una Que me va a hacer una paella y todo Me va a hacer todo Ah, y una paella también Y me ha dicho que también dice Que me va a cocinar conejo con arroz Con liebre Ah, sí, liebre Y me ha dicho también que le encanta prepararme el pisto Bueno, entonces no está quedado bien con el número de él No, lo que pasa que He hablado con su hermana hace un momento Pero es que sabe lo que ocurre Que es que este hombre es cartero Se llama Genaro ¿Pero de qué pueblo es? Sé que es de la tierra de Don Quijote De Don Quijote Claro La cocina me ha dicho que es maravillosa Me ha dicho que los hombres tienen un pelo negro Maravilloso también, ¿verdad? Sí, unos negros y otros blancos Según la edad que tengan Bueno, este no es muy mayor A usted Porque somos jóvenes los dos Ah, nos vamos a casar también Estoy enamorado de él Estoy enamorado de él Es maravilloso Porque yo le saco siempre del agua Cuando estamos en la playa Allí en Brasil Le cojo brazos Y le saco como si fuera un besugo ¿Qué le parece? ¿Qué le parece mi historia? De verdad Me gustaría más que tuviera que casar con una mujer Pero sí, no puede ser Lo importante en esta vida es amar y querer Eso es lo importante Lo mismo de mujer que hombre Este hombre me conoció Estaba yo bailando encima de un taburete Y este hombre Se quedó mirando y me dice Soy manchego Soy un conquistador Me dijo Sí, sí, sí La verdad es que se parece más a Sancho Panza Que a Don Quijote Porque tiene tripa Don Quijote era finito y alto Este tiene un poquito más de tripa Pero entonces yo le pregunté Digo, qué maravilla Qué curvas tienes Más maravilloso Y dice Pero pues continúa llamándole A ver si llegase a un acuerdo Correcto ¿Qué tiene usted de comida hoy? Tórtolas ¿Tórtolas? Tórtolas ¿Se comen ustedes en España las palomas? Sí, sí Hombre Y las perdices Y las perdices Qué bonitas que están en el campo ¿Cómo hacen el ruido? Las perdices ¿Cómo hacen? Hacen así Sí, así hacen Cuchichí, cuchichí Cuchichí, cuchichí Bueno señora No la quiero entretener más Gracias por la amabilidad Que me ha aportado usted Bueno, pues nada Un beso muy grande Desde Brasil Venga, a ver si llegas a un acuerdo Con el español Sí, voy a ver Porque es que este es muy eléctrico Es muy difícil de pillar Pues venga Abre todas tus puertas A tu corazón Desde Brasil Un beso Adiós señora Adiós Adiós Qué bonito es el amor Cuando es verdadero Es muy lindo Es muy lindo Hoy también toca Bromita de Isidro Montal Pero fresquita, rica, rica, rica Que viene además Con un toquecito ya de verano Que estamos todos ya Con el bermuda Así con un poquito De pantaloncito Y sandalias Venga Bromita fresquita Muy rica Dedicada a vosotros Queridos oyentes Que estáis ahí Dígame Oye, vamos a ver Estamos aquí mirando la factura La 644 Referente al presupuesto Que nos habéis pasado Sobre las tejas Oye, perdona Pero no sé quién eres Y no sabes Yo no tengo nada Que ver con tejas Yo es que te lo cuento Porque yo estaba hablando Con Susana esta mañana Creo que os estáis pasando Porque estáis metiendo Unos precios Que no son normales Os estáis haciendo Digamos Con una empresa Que os queda grande Y que estos presupuestos No los podéis pasar Pero bueno Tú sabes a quién Estás llamando Yo te lo digo Porque tu cuñada Es la peor De toda la familia Porque nada más Que queréis ganar dinero Nada más que a puertas Eso me parece muy bien Porque es cosa de políticos Y son todos unos sinvergüenzas Pero yo en ese caso No tengo nada que leer Te lo digo porque Teresa Son muchos años conociéndonos Sabes que el material Os nos gusta comprarlo Habéis sido verdaderamente Como de la familia Pero desde que tenéis A la lagarta esa que tenéis En vuestra familia Que es la mujer De tu hermano Tu cuñada Tu cuñada Eso es una bruja Pero tú te has enterado A quién estás llamando Tú lo sabes Teresa Pero con qué Teresa hablas Teresa la cuñada Escúchame Si tú sabes perfectamente Que tu cuñada Estuvo con el alcalde Enrollada Vaya rollo Que me estás contando Pero escúchame Teresa Si es que tú eres La más discreta del pueblo Porque tú eres la más discreta Pero si tú soltaras Por esa lengua Ahí se sabía todo Y sabes tú Si Fredo Estaba como los galgos Nada más que a ver si te quedabas sola Pa' engancharte Bailar contigo Y tú estás casa Teresa Tú estás casa Uy 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 Quien seas el rollo Que te traes Tú estás casa Pero si es que no me escuchas Dime Teresa Dime Pero si es que yo te estoy diciendo Que yo no soy la Teresa Escúchame un momento Si es que la lagarta De tu cuñada Que el otro día Estuvo en la tienda Del tío Teodoro Dice Ya te lo pagaré ¿Será posible? Esa lagarta Que no ha dado palo Al agua en la vida Nada más que la señorita Que va de señorita Se lo ha pensado Oye que se ha cortado A ver Quiero que me digas De dónde llamas Ay Teresa Teresa Estoy aquí en la oficina Que llevo un día hoy ¿Sabes quién ha estado por aquí también? ¿A qué Teresa llamas? ¿A la de los materiales? ¡Sí! Bueno ¿Qué tal andar de la tos? Pero es que yo ahora mismo No soy la Teresa Vaya vaya Ah que tú Escúchame un momentito ¿Qué está por ahí? Por detrás No Aquí no hay nadie Es que has llamado A un teléfono equivocado Bueno Bueno yo lo único que te digo Es una cosa Que si vais a venir el sábado Que voy a hacer una liebre con arroz Le diré a Máximo Que vamos Y nos dirás a dónde Vale Pues ya está Otra cosa que te voy a decir ¿Vais a ir a A A Vendimiar o no este año? Pero si nosotros No tenemos vendimia Es que estás equivocado Completamente Estás siempre con el cachondeo Escúchame Veniros el sábado A comeros una liebre conmigo Con arroz Pero bueno ¿Quién eres? Oye El que cobras las cosas Eso Escucha Te dejo que tengo ahora mismo Aquí la oficina a tope Anda sí Así que nada Que tengas buen día Tere Anda sí Aguantado estoicamente la mujer Pero quería conocer la historia Lo has dicho Vamos a ver Esto no es por aquí Pero vamos a ver De qué va la historia Queridos atrevidos Tenéis que mandar e-mail Atrévete Arroba Cadena Vial Punto Con fresquitos Ricos Para hacer bronitas Es el momento Si no me equivoco De una bromita franquita Muy rica Que está bajo el sol Bajo el sol Una torrera Isidro Pero rica 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 Que viene fresquita Rica Que viene para viernes hoy Que tenemos que darle un toquecito De humor al viernes Así que venga Bromita fresquita Pero muy rica Para todos los atrevidos Venga ¿Sí? Hola a mí Buenos días Le llamo de aquí De la ITV Sí, dígame Hola, buenos días Vamos a ver Matrícula María Luisa Es usted ¿Verdad? Sí, sí Hola Muy buenos días Soy el ingeniero de aquí Este coche tuvo un problema Ya el año pasado Que este coche fue retirado Por tema de humos ¿Verdad? Sí, pero luego Luego pasó la ITV Bien Sí, luego lo volvieron ustedes a pasar Pues este coche ya no va a pasar la ITV Ya se lo comunico ¿Por qué? Pues porque los coches Ya con este tipo de problema De carbón en gases Lo tenemos totalmente prohibido O sea que vais a retirar Mogollón de coches de circulación De España Porque hay un mogollón de camiones Furgonetas Etcétera, etcétera Que tienen ese problema No, no Es que en este caso Digamos es un coche Que está ya bastante acentuado de edad Y la única solución Que tienen ustedes al respecto Es venderlo por el desguace Y comprar otro Ya Pues qué noticia ¿Qué noticia más va al día de mi cumpleaños? Como mola De todas maneras Esto se le comunicaron a ustedes La persona que vino Porque este coche ha pasado dos veces la ITV ¿El problema son los años o es el tema de los gases? El problema son los gases Porque años hay coches Que tienen más años Ya, pero vamos a una cosa Hay personas que han cuidado muy bien el coche Hay personas que han tenido, digamos, un tratamiento Donde no llegan a tener el problema del carbono Y hay personas, por ejemplo, como el coche de usted Que no está cuidado Es decir, que está quemando aceite Ya Bueno, es que lo compré de segunda mano hace cuatro años Claro, pues entonces el problema que tienen ustedes Es que Se piensa en ustedes Que nosotros estamos, bueno Como para intentar solucionar los problemas Que ustedes tienen con los coches No, nosotros lo que hacemos es Damos lo que es la normativa que nos da el ministerio Y en este caso, digamos Usted tiene un coche que no vale para nada ya Y ese coche no puede pasarle a la ITV Vale, no, no Si por supuesto no quiero que usted me arregle nada Para eso está el taller Que es el que me lo cobra A mí no me hace gracia de todas maneras tampoco Es su comportamiento No, es que me está usted diciendo Que tengo un coche que no vale para nada Perdóneme Yo no intento a usted decirle que su coche no sirva para nada Sino que usted tiene que entender Que su coche no vale para nada Ese es el problema de usted Bueno, pues me molesta mucho lo que usted me está diciendo ¿Pero qué es lo que le molesta? ¿Le estoy diciendo alguna mentira? Me molesta como me está hablando de mi coche Mi coche tiene ese problema puntual Pero que no vale para nada Vamos a ver Sabe usted perfectamente Que porque la policía municipal De esta ciudad que vivimos Es bastante generosa con todos estos vehículos Que están molestando Y que están creando el ambiente de CO2 Que están haciendo ustedes Ustedes son los culpables De cómo se encuentra la contaminación en esta ciudad Reconozca que usted sabe perfectamente Que su coche no vale para nada Pero ni para el dehuace Porque es que no le va a nada Bueno No, perdóneme Déjelo Me está faltando al respeto Adiós No, perdóneme Dígame, ¿cómo se llama usted? Coja mi nombre, por favor Sí Es increíble No, es increíble Perdóneme que me haya colgado usted el teléfono Me parece una falta de respeto No, es increíble que usted me esté faltando al respeto Es increíble Le voy a decir una cosa Dígame cómo se llama En lo que le queda de resto de vida Se va a tener usted que cambiar de país Le voy a pasar un momentito Le voy a pasar un momentito con los mecánicos Un momentito Un momentito No sabía Cariño, felicidad María, cariño Que eres un capullo Hola Escucha que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial Que te estigas dando una broma de parte de tu chico en el día de tu cumpleaños Gracias Un abrazo Vamos a ver ese ITV Qué maravilla Entre parejitas que se están gastando en su bromita fresquita y muy rica que han hecho Pues han mandado un email Atrévete Arroba Cadena Dial Punto Comandar email Que tenemos aquí en folios para imprimir con los que queráis Por cierto Isidro Que María dice No, si sabía que era una broma y tal Pero bien que se le estamos subiendo los malos humos Los malos humos Muy bien tirado Ahí está Muy bien ¿Cómo te gusta el azar? ¿Cómo te gusta el azar?